hola que tal estáis familia de pescadores bienvenidos a un vídeo más vale vamos a hacer un vídeo de egging voy a hacer una pequeñita intro de día para que me podáis ver fenomenal y vamos a ver qué depara la jornada de hoy hoy creo que puede ser tanto o sabes de estos días o muy bueno o muy malo estamos en luna llena y tenemos una marea muy baja a ver muy baja aquí en el mediterráneo para mí esto es bajísimo ha bajado como un metro vale ya sé que en otras provincias como en el cantábrico y esa zona pues tenéis unas mareas increíbles que para vosotros esto no es nada pero para nosotros esto no sabemos si será bueno o será malo para la pesca así que vamos a ver los chicos dentro vídeo mira chicos como tengo hoy el mar para pescar increíble increíble está como una piscina de quieto esto está brutal vamos a ver qué podemos tocar hoy hoy puede ser tan bueno como malo es pues empezamos jornadita vale vamos a empezar con el dt de daya monoita que este año no me está fallando mira lo tengo lisiado se me abrió de aquí de un golpe que le pegue en la piedra veis lo baté con hilo de datar moscas con su pegamento uva y sigue pescando y sigue pescando va a ser mi amuleto este de aquí bueno chicos lanzamos vamos eso es primero y parece guapo se ha clavado solo se ha clavado solo hostia parece guapo parece guapo y vamos el primero chicos vamos a movernos al sitio para poderlo sacar seguro que está bien clavado vamos a movernos vamos yo creo que sí que está bien clavado parece guapo parece guapo vamos 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 a ver por dónde viene vamos 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 joder le he pillado muy lejos eh a ver necesitaré pincharlo o no sí o no no sé yo creo que lo puedo levantar voy a intentar levantar chicos vamos el primero el primero chicos mira calamar calamar bueno bien chicos que os parece bien no calamar citó que os lo dedico a todos a todos los que estáis viendo este vídeo vale chicos vamos a continuar vamos a ver qué depara la jornada de momento pinta bien vamos a uno de gordo vamos de plaza con uno de gordo como mira 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 esto mira esto mira 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 uno de gordo chicos va a cerrar un poquito cerramos un poquito vamos a traerlo 1 de gordo chicos nos bajamos por aquí como podamos vamos vamos uno de gordo chicos mirad 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 este este tira bastante este tira bastante uno de gordo vamos vamos este habrá que pincharlo este pesa muchísimo chicos a ver que es me ha tirado como un calamar pero pesa como una sepia pesa como una sepia chicos y super lejos super lejos chicos es un calamar bastante grande vaya que si es grande mira chicos lo tenemos aquí ya lo tenemos aquí lo he clavado de arriba a abajo vamos a coger el pincha lo he clavado de arriba a abajo bueno que ha comido de arriba a abajo digamos cogemos el pincho le he visto ¿habéis visto como se ha ido? cuando ha visto el pincho vamos que bien se pinchan cuando está así y el mar chicos mirad que calamar más guapo increíble guapísimo vamos que nos vamos chicos vamos que nos vamos mirad que vaina mirad que vaina vamos ya van dos chicos vamos 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 que llevamos se me ha roto se me ha roto se me ha roto el enganche de la gopro vamos que llevamos otro y este es guapo tengo la gopro en la boca chicos para que podáis ver se me ha roto el soporte a ver dónde viene increíble está muy lejos el tercero se me ha roto un poco gangosillo tengo la gopro en la boca vamos a ver ahora voy a hacer el gangosillo venga vamos es un buen calamar pesa bastante hostia este es grande todavía nadie nadie este es grande todavía chicos vaya bicho arraco vaya bicho arraco ay que se me va a ir este se me va este se me va mira chicos mirad mirad que bicho este se me va a ir el que yo era muy mal enganchado wow que guapo chicos ah que guapo que guapo chicos lo estáis viendo wow ya se ve chugo espero que se está viendo bien increíble increíble vamos 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 tubaco vaya tubaco tío me vi enganchado los pelos vaya tubaco chicos chicos si el otro era grande vale esperad mirad este mirad este menudo tubaco vaya tubaco mirad mirad vamos 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 chicos gracias por estar ahí y seguirme siempre estar atentos porque vienen cositas nuevas vamos este X lo tengo destrozadito como les había dicho un poquito de agua este X me está dando grandes resultados chicos menuda jornada la de hoy tres calamares no puedo pedir más continuamos vamos a ver qué puede suceder de esta jornada estoy bastante contento se me ha jodido lo que es el soporte de la GoPro se me ha partido el collarín es como un collar vale para que os hagáis una idea y he tenido que hacer un chanchullo ahora pero no se aguanta mucho y mientras se acaba el calamar he tenido que grabar con la boca bueno mordiendo la GoPro y eso ha sido algo algo un poco incómodo de hacer pero bueno espero que se vea un poco bien ya ya no se puede hacer nada más me tendré que comprar otro chicos y nada hoy hace creo que hace 15 grados está bastante bien voy con chuladera y ya está una temperatura muy agradable y siguen saliendo calamares chicos increíble uno dos y tres ya está ¿veis? es que no hago nada más apoyar al canal chicos por favor que a mí me ayudáis muchísimo suscribiros y darle a like si no os queréis perder más cositas de estas chicos qué noche más guapa la verdad que hay una luna llena hay una presión muy 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 alta tenemos un anticiclón esta semana vead cómo voy con una suadera solamente creo que hay 15 graditos solo se está muy pero que muy bien la presión es tan alta que el mar está planchadísimo parece que podéis caminar hasta por encima increíble la jornada de hoy la dejamos por aquí que os han parecido estos calamares espero que os haya gustado el vídeo de hoy se me ha olvidado decir lo de calamares 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 quiero calamares comentalo en el vídeo si sabes que me he olvidado y nada chicos recordad recordad siempre hacemos lo que más nos gusta que es pescar y qué es lo que quiero chicos muchos líquesees tengo en el corazón chicos no 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 no